Bienvenidos al canal. El UDITRAC es un ETF que te permite invertir en instrumentos que replica la inflación. En esencia, la UDI te permite proteger el poder adquisitivo de la moneda. El UDITRAC es un ETF administrado por Casa BlackRock, compuesto totalmente por instrumentos ligados a la inflación, los UDIs, y que, bueno, el índice de referencia, que en este caso el ETF, lo que sigue o lo que está ligado es a los subbonos, tiene un costo de administración del 0.30%. Entonces, es un gasto que golpea el rendimiento otorgado por el índice de referencia. Ahora, sobre el ISR a lo mejor pueden tener la duda. ¿Se toma como un instrumento de capitales o instrumento de deuda? Bueno, al ser un ETF, y aunque esté ligado a instrumentos de renta, deuda, renta fija, como es el UDI, el UDIBONO, tú, el ETF UDITRAC va a estar catalogado como renta de capitales. Y aquí es un punto malo, porque al ser de renta de capitales, tú vas a pagar de impuestos o el rendimiento un 10% más. Por otra parte, si hubieras invertido en la otra parte de CETES directos, como UDIBONOS, una compra directa, tú estuvieras pagando 0.96% de impuestos. ¿Por qué UDITRAC? Te permite adentrarte a productos ligados a la inflación. Te da la oportunidad de tener acceso a la curva de UDIBONOS. Esto hace referencia a que en la canasta hay UDIBONOS de diferentes plazos, al igual que como en CETES con plazos de 98, 91, 182 y 365 días. Acá también tenemos bonos. Los UDIBONOS tienen plazos de mediano y largo plazo. Dos, tres años, cinco años, diez años y así. Tienes exposición a diferentes plazos y diferentes tasas. Ahora, el punto tres, al ser un ETF, tienes la naturaleza de la pronta liquidez. A diferencia de un UDIBONO de CETES directo, aquí puedes comprar el ETF y venderlo como si se tratase de una acción el mismo día, si tú quieres. Ahora, vamos a ir con el apartado del rendimiento y aquí quiero dejar dos cosas claras. La primera es que como se observa en el rendimiento del ETF frente al índice de referencia de los UDIBONOS, siempre es menor. Por ejemplo, el primer año tenemos 3.91 rendimiento del ETF frente al índice de los UDIBONOS que están ligados, es de 4.29%. Y así, cada año, se observa que en el 3.5 de CETES y desde su lanzamiento ha otorgado un rendimiento inferior a lo que otorga el UDIBONO directamente. Y aquí está la sencilla razón. Primero, el gasto de administración antes mencionado y visto del .30% del ETF. Ahora, sumarle también a lo mejor alguna diferencia en curvas de tasas y la ponderación que tenga en los diferentes plazos del UDIBONO, según decide la gestión. También podría ser el tracking error del ETF. Como a veces, la intención es seguirlo al 100% de la fidelidad, el ETF, el comportamiento del UDIBONO, pero hay momentos en los que hay un error. De esto se menciona. Y también hay que sumarle el efectivo que no está invertido. Eso también reduce décimas, milésimas de rendimiento. Es por eso que ven un rendimiento de como 0.35% inferior en cada uno de los años. La segunda cosa que yo quiero explicarles y que a lo mejor se preguntan es, bueno, ¿de dónde sale este rendimiento cada año o rendimiento promedio que nos muestra BlackRock? ¿Cómo gana rendimientos un ETF referenciado a deuda? En este caso, un ETF referenciado a UDIBONOS. De dos formas, ¿sí? Dos formas. La primera es ganancia de capital, sobrevaloración del activo, ganancia y o pérdida en el valor del ETF. ¿A cuánto lo compré y a cuánto lo vendí? Así, de la misma forma como una acción, si tú compras un ETF, UDIBONOS a 136 y ahorita está en el mercado a 140, tú tienes un rendimiento por sobrevaloración del activo. Si tú compras un ETF a 140 y ahorita está en el mercado precio de mercado a 120, tú tienes una pérdida. Y ahora, la segunda forma es por el pago de dividendo, que al ser un bono es más correcto mencionarlo a lo mejor como el pago del cupón de los UDIBONOS, el pago de los intereses. Estamos en el apartado de un año, donde nos dice que el rendimiento total es de 3.91%. Vamos para Investing y buscamos UDITRAC ISHRS. Nos posicionamos a un año y el precio en enero del 2021 es de 139.17. Si compramos en el pasado a ese punto, a ese precio, y ahorita el precio es de 136.34, el rendimiento es negativo, de menos 2%. Ahora, si nos vamos a la de referencia y el pago de dividendos cupones que tiene, vemos los pagos del año. Bueno, si, como ven en este cuadrito nos van a ver los pagos cupones. Vamos a pasar esta suma al Excel de aquí, de al Excel. Pueden ver, si, que tenemos un rendimiento cercano del 8% aproximadamente. O bueno, la suma más bien de los dividendos del pago cupón nos da 8. Esto lo vamos a multiplicar por 1.000, luego lo dividimos entre 140 y vamos a obtener el rendimiento muy similar al 4.29%, que es el pago del dividendo, que aquí habríamos de hacer la resta del gasto de administración. Como se puede observar, prácticamente aquí está de donde sale el 4% de rendimiento, que si se fijan, es también muy similar al pago cupón que viene dando el UDI bono, el pago del ácido y de los intereses del 4.05%. Entonces, los rendimientos que te calcula BlackRock a partir del ETF UDI track son por la ganancia o pérdida del activo en cuanto a su precio, a cuánto lo compraste y a cuánto lo vas a vender, cuánto está en el mercado, y el pago de los dividendos o cupones. Ahora, como puedes ver en la siguiente tabla, hay una exposición a diferentes plazos de vencimiento. Esto habla mucho de la curva de tasas que veníamos mencionando. Casi, como puedes ver, el 20% está constituido por UDI bonos de más de 20 años, 30 años, por ejemplo, que son los que dan mejor tasa. O usualmente esa es la norma. Vemos que la exposición, la calidad crediticia es triple A. Triple A, lo más seguro de lo más seguro, son emitidos por el gobierno federal. Recordemos, los UDI bonos cupones cada 182 días, México y en escala de México es la calificación. Hay que recordar que si el país México, nuestro país, cambia su escala o baja su calificación de forma internacional, pues esto repercute al precio del UDI bono. Bueno, ahora seguimos con la tasa de vencimiento ponderado, que dice BlackRock que trae 7.81%, que esta es la tasa de rendimiento total o YPM, Yield to Maturities. Es el rendimiento final que obtienes de todo el instrumento, sumando los pagos de intereses, cupones, dividendos y el valor nominal del bono, que en este caso es el precio teórico en el mercado del ETF. Por último, quiero que veamos la tabla comparativa del UDI, UDI bono versus el UDI track. ¿Cuál me conviene más? El primer punto me parece el más importante y lo comentamos anteriormente, de cómo el ETF UDI track hace dinero. Por esta razón, hay mayor volatilidad en este ETF de lo que tiene un UDI bono de CETES directo. Y aunque sí está referenciado a un UDI algo de renta fija, al ser un ETF la naturaleza o la propiedad de un rendimiento conocido, se pierde. Y ahora, el rendimiento del ETF es desconocido. La falla en el timing, en el momento en que tú compras y tú vendes este activo. Y aquí está lo delicado y por qué se piensa más en un producto de renta variable que en algo de renta fija. Si tú te vas al máximo, por ejemplo, imagínate que compraste en el 1 de abril del 2013 a un precio de 136. Aquí creo que lo tardado que pudiese haber sido recuperar esta pérdida de capital. Después cayó 2014, 2015, 2016, 2018, 120, 115, 118. Tuviste un rango de pérdida sobre el capital del 10 al 15 de rendimiento, un rendimiento negativo en pérdida. Hasta el 2020, tardaste 7 años para poder recuperar o poder vender al precio de mercado igualito que como lo compraste. Me pueden decir, bueno, es que sí, pero también tuviste tus rendimientos ahí de dividendos, tasas cupón o pagos cupón. Y eso amortiguó. Pues sí, amortiguó. Pero, por ejemplo, tuviste que pasar un año, dos, tres, que si te dieron el dos, el tres o el cuatro de cupón, al momento lo divón. Más o menos tuviste que haber perdado unos cuatro, cuatro años para poder llegar a recuperarte. Y bien, tardar siete años es un costo por tu edad bastante alto que muy pocas personas hacen. Si te vas ahora al año y otra vez lo compraste 144, imagínate. Y vamos a tener a lo mejor un problema, o no sé si siguiente, igual vamos a esperar. Pero a 144 igual, 136 ahorita está actualmente. Tienes una pérdida por capital. Aquí la importancia de intentar comprar barato. La liquidez, el segundo punto, es donde se tiene la ventaja. O el único punto donde tiene la ventaja, ciertamente, el UD-Track respecto a un UDI-Bono, la ventaja directa, y es que puedes comprarlo y venderlo en el momento que tú lo desees. Pero a lo mejor no veo que sea el fin, o no creo que sea el fin, que tenga un instrumento de renta fija. Ser algo muy activo. El fin de esta renta fija, como uno dijo, no es diversificar. Ganar un rendimiento seguro, asegurado, que llegue el valor nominal a 100, te lo paguen, te pagan el gasto de cupón, protegerte de la inflación, y mantenerlo por varios años. Aquí lo importante es llevarlo a mediano y largo plazo, más que a lo mejor hacer trading, o comprar y vender de forma muy rápida. Así que, siguiendo con esta conclusión, creo que si estás buscando un instrumento de renta fija, de verdaderamente renta fija, y que sea eso un rendimiento fijo, como un UDI, un UDI-Bono, que sirva para protección, que te proteja la inflación, y diversificar tu portafolio, y no tener todo en capitales, recomiendo más irte, en este caso, en serio, por CETES directo, comprar UDI-Bonos, comprar CETES allá, tener esta partecita de mercado de dinero, mercado de renta fija, y bueno, el ETF UDI-Track, tiene sus rasgos de incertidumbre y de renta variable. Entonces, no lo utilicen en corto plazo, en serio, y bueno, consideren todas estas diferencias que acabamos de ver, y bueno, si lo van a comprar, que sea en buen tiempo, no en buen timing. Así que, sin más, nos despedimos, nos vemos en el siguiente video, no olviden suscribirse, darle like si aprendieron algo en este video, y nos vemos hasta la próxima.